Viña Vieux Manent, ubicada en el corazón del Valle de Colchagua, presenta dos novedosos ensamblajes de la línea Vivo. Vivo Punta del Viento y Vivo Viñedo Centenario, vinos únicos y diferentes que representan a cabalidad la identidad colchagüina y el carácter de su terroir, resaltando su moderna y atractiva presencia. Viñedo Centenario es producido a partir de antiguos viñedos que fueron plantados hace más de 100 años en el Fundo San Carlos de Cunaco, ubicado en el corazón del Valle de Colchagua. Es un vino que nos habla de nuestra historia, origen y tradición colchagüina. Viñedo Centenario destaca las notas elegantes y complejas provenientes de los antiguos viñedos que fueron plantados hace más de 100 años en el Fundo San Carlos. El suelo presenta un suelo de origen aluvial con textura arcillo-arenosa. Es un suelo muy profundo. La arena presente es relativamente gruesa, lo cual hace que el suelo sea extraordinariamente poroso, con un gran desarrollo radicular y excelente drenaje. Este estudio del suelo, este estudio del terroir, es la base para comprender el suelo y para entender y aprender cuál es el mejor manejo al cual yo le tengo que hacer el mejor manejo que le tengo que hacer al viñedo para obtener la mejor calidad de vida. El ensamblaje está compuesto de Cabernet Sauvignon, responsable de la estructura central y elegancia. Malbec, que aporta grasitud, frescura y complejidad. Y un pequeño porcentaje de Petit Verdot, que cumple la función de intensificar la estructura e incrementar la complejidad e intensidad de la mezcla, agregando además vivacidad y profundidad en boca. Punta del Viento es el nombre del cerro donde están plantados los viñedos que dan origen a este vino, el cual recibe las brisas provenientes del Océano Pacífico y que refrescan los viñedos, principalmente durante la tarde. Es una mezcla de variedades mediterráneas, las cuales se han adaptado muy bien al clima y suelo de Colchagua. Punta del Viento expresa las características provenientes del terroir del Fundo El Olivar, ubicado en el área de Peralillo. Los viñedos están plantados tanto en laderas como en el Piedmont, en forma de un anfiteatro con orientación nororiente. Presenta un suelo de origen geológico y volcánico, con la roca alterada a menor o mayor profundidad, dependiendo de la ubicación en la ladera. La mezcla de este vino proviene del viñedo El Olivar y está compuesta por una base de Grenache plantado sobre el Piedmont en la parte baja del campo. Es la variedad que aporta principalmente la fruta fresca e intensidad aromática. El Mubedre, plantado en la ladera, donde la roca se encuentra más cercana a la superficie, aporta con estructura, notas especiadas y fruta madura. Y finalmente Sirá, también plantado en la ladera, fortalece la estructura central del vino, aportando a su vez volumen, notas de complejidad y grafito. Vivo, vinos de personalidad única e identidad colchagüina.